La mañana es la hora de la mañana, mucha verdad de poca en su vida, porque yo encima la que más. Me espero, mi cuerpo se ha convertido en el cielo, y el salón no está de corazón. Me espero que me duerme junto a mí. No olvides, no olvides de quedarte en mi acto No olvides el amor en tu universo Que todo el mundo sepa lo que te siento Que todo el mundo sepa que te quiero 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 Que todo el mundo sepa que te quiero